Buenas gente, esto es lo más destacado de la mañana de hoy en el Desmarque, los 5 flashes informativos de esta casa. Así se celebraba el título, tras 11 años del Inter de Milán que ganaba el Scudetto a la afición en la plaza del Duomo de Milán, le importó bien poco el coronavirus. Destrona así el Inter de Milán, el reinado de tantas temporadas consecutivas de la Juventus de Turín. La buena al campeón italiano. El Cádiz confirma que estará un año más con los mejores en la Liga Santander, triunfo de mucho mérito, el conseguido por 0 a 1, gol de Rubén Sobrino, ahí lo ven en las imágenes ante el Granada, por cierto, no se pierda la celebración de Cervera. El Barça se agarra a la Liga, remontada frente al Valencia al ritmo de Messi, dos goles del astro argentino, sobre todo golazo, el segundo de falta le permiten seguir soñando por pelear el campeonato. Pero esta noche Sevilla Athletic Club de Bilbao, Lopetegui quiere que los suyos luchen ahora sí por la Liga una vez conseguido el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. Y los ultras del Manchester United toman Old Trafford y cargan contra los propietarios del club, la propiedad del club. Ahí ven las imágenes, cargando incluso contra la policía en los aledaños de Old Trafford. Por cierto, se tuvo incluso que suspender el partido que estaba fijado frente a Liverpool de esa jornada, frente a los glazers, a los propietarios, la afición del Manchester United toma su estadio. Esto ha sido todo chicos, a la tarde mucho más, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!